Vengo llegando a San Bernardo a hacer trámites y no voy a dejar de saludar a los sanbernardinos por nuestro aniversario. Hoy San Bernardo cumple 200 años. ¡Oh! ¡Cachan! Justo miren lo que me encontré. Hoy debajo de la estatua del fundador, Domingo Eizagirre, y tenemos aquí el escudo de San Bernardo en flores. ¡Qué cosa más linda! Les aprovecho de contar que esta comuna se llama San Bernardo no por el santo, se llama San Bernardo por el prócer de la patria, quien fue quien pidió a Domingo Eizagirre que fundara esta comuna. Primero se llamaba Villa San Bernardo, dentro de Victoria. Y más adelante con el tiempo se fundó la Municipalidad de San Bernardo y nuestra comuna. Así que esos sanbernardinos, que tengan un feliz bicentenario.